Canta, 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 canta Y no tienes un amigo Busca en el canto una excusa Para tu mente confusa Canta, 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 canta Cuando te veas solitario De mucha gente rodeado Es parte de la soledad Dentro de ti es donde está Canta, 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 canta Si no encuentras unos brazos Que te sirvan de regazo Cuando no tengas amor Busca en el canto calor Canta, 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 canta Tiene que ser como el viento Que le entrega su lamento Al valle y a la montaña Y al río donde se baña Y al río donde se baña Canta, canta, canta Como Luis Señor Canta, canta, canta Como Luis Señor Canta, canta, canta Canta, canta Como Luis Señor Canta, canta, canta Gracias por ver el video. Canta, canta, canta como Luis Señor. Canta, canta como Luis Señor. Canta, canta como Luis Señor.